En serio este vato sigue dormido Pero que paso No paso nada solo que Ya son las 4 de la tarde y no has hecho nada Es que tengo hueva Siempre tienes hueva ya ponte a grabar el especial 100 subs Si lo se Espera dijiste 100 subs Si eso dije A huevo 100 subs y ya se que voy a grabar Muy buenas gente youtuberas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En este caso el especial 100 subs Les agradezco a todos los que están suscriptos al canal Esto no seria posible sin ustedes para festejar Esto haré un preguntas y respuestas Aunque no me llegaron muchas preguntas Contestare las preguntas que me llegaron Comencemos con el lanza las preguntas Cero Herrera 2022 Pregunta 1 Que opinas de Ernesto de la Cruz Si quieres saber que opino de Ernesto de la Cruz Es uno de los personajes que me gusta de la pelicula de Coco Pero cuando se revela que el es el villano Su actitud cambia completamente De ser alguien amable se convierte en alguien creido Que nadie esta encima de el en pocas palabras Es un buen personaje pero al final se siente muy forzado su cambio de actitud Un dato curioso saben que en verdad existió un Ernesto de la Cruz Su nombre Ernesto Natividad de la Cruz Fue un músico argentino que se dedicó al género del tango Fue bandoneonista, director de su propia orquesta y compositor de tangos Algunos de los cuales tuvieron amplia difusión Pero en especial es recordado como autor de la música del tango El Cirruja Vaya gato no lo creen ¿Dos has jugado Spongeboban y Tones Globes of Dawn? Desgraciadamente no pero intentaré jugarlo en PC O en la Playstation 2 si es que consigo el juego 3 Mejor y peor juego de Marvel vs Capcom La bronca aquí es que solo he jugado dos versiones Una de ellas en una maquinita y la otra en un emulador en una Xbox Y me gustan los dos aunque no los he jugado muchos Así que diré que los dos están chidos y ninguna me disgusta 4 ¿Conoces a Mariano's Maiden? No lo conozco pero viendo su canal él es fan de Sonic así que tal vez luego lo vea Faustox56 pregunta 1 ¿Quién te inspiró a hacer vídeos locuendo? Serían muchos loquenderos tanto Slots, Alex Grigo, Draco y Residence96 Oyeee ¿Por qué ni me mencionas al último? ¿Por qué fuiste el último que sé? Me vino a la 20 y a lo menos uno de estos que no está tan muerto Más te vale Una pregunta ¿Cómo demonios regresaste del mundo del concurso? Por la magia lo que emperra xd ¿Cómo demonios hace eso? 2 ¿Cuántos años tienes? Actualmente tengo 17 años y sigo diciendo pendejadas 3 ¿Qué opinas de mis vídeos? Me gustan tus vídeos aparte porque los editas en un teléfono Pero te recomendaría pasarte a una PC porque en PC hay más opciones y puede ser hasta más fácil Pero eso ya es tu forma de ver espero no te ofendas 4 ¿Qué música te gusta? No tengo un estilo música favorita Escucho de todo estilo de música algunos sería rap y otros estilos 5 ¿Por qué te gusta hacer vídeos? Me gusta hacer vídeos porque con ellos puedo expresar mi opinión O dar a conocer algo que yo conozco y una forma de distraerme Mamoy 9 a pregunta 1 ¿Cuándo vas a poner más Bondi Band? No sé cuándo podré traer más contenido de Bondi Band Pero por el momento no Pero lo único que tengo relacionado a esta serie es un amigo que cree que estará abajo en la descripción por si quieren huirse 2 ¿Qué película te gusta? Muchas películas me gusta tanto de acción de comedia animadas etcétera son variadas 3 ¿Has visto de Claudia 46? Y si no la vistes entonces estás haciendo un pecado 2.B Pues estoy haciendo un pecado por tal porque nunca había escuchado de ella hasta que ve y tu pregunta 4 ¿Has visto Pop de Performer? Parece una caricatura para niños pero es muy sangrienta XD No he visto esta serie pero he conocido series de un estilo igual así que no estoy tan alejado al concepto Antes de terminar este vídeo tengo unos anuncios como se habrán dado cuenta Cambie lo que es el banner y la foto de perfil de Youtube Espero que les guste el cambio Otra cosa es que también ya tengo por fin una página de Facebook Que la dejaré en la descripción para que le vayan a dar like También los invito a mi Twitter que también estará en la descripción junto a mis otros dos canales Que también aparecerán al final del vídeo No, sin nada más que decir nos vemos en otro vídeo Hasta otra A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a ¡Suscríbete!